También en Santa Fe, y ya de lleno en la campaña, el actor Miguel Ángel Delcel presentó oficialmente a sus compañeros de lista, a legisladores, que presenta el PRO para estas elecciones en este distrito del país. Delcel, recordemos, fue la sorpresa en el 2011, cuando casi triunfa en la elección para gobernador. Ahora aspira a mantener el caudal de votos para quedarse con la mayor cantidad de las nueve bancas que Santa Fe pone en juego en estas legislativas nacionales. Creo que hemos convocado a muy buena gente, gente joven.